la recocha del barrio ortiz el mejor partido de fútbol de los veteranos de siloé siempre se realiza cada ocho días los miércoles y hoy 31 de agosto es el tercer miércoles que el barrio ortiz ha regresado después de la pandemia y después de su problema de salud que tuvo que ya está prácticamente recuperado normal emilio y aquí le están haciendo el asado asado de integración acá en la barriada de siloé en el pascualito en contados segundos va a arrancar pues este duelo que se efectúa cada ocho días los miércoles acá en el pascualito en la barriada de siloé ahí se van acomodando para arrancar esta recocha del barrio ortiz hoy 39 de agosto 2022 desde el pascualito aquí en siloé cali colombia la mejor recocha que se juega el mejor partido que se juega en siloé es esta de los veteranos hoy es miércoles 31 de agosto de 2022 empiezan a jugar en este momento van a empezar a empezar a robar la ola y cuando terminen van a empezar a comer la carne en el asado del barrio ortiz acá en la barriada de siloé cali colombia también aquí soy compañero inseparable el maestrico jairo arboleda está haciendo bueno hay 14 jugadores de los zapotes ahora están sobrando los jugadores recuerden que después de la pandemia los primeros partidos tenían apenas 8 7 6 10 futbolistas tienen que jugar futbolito banquitas hoy sobran los jugadores y van a tener que jugar 2 y 2 y al menos si lo vete ven yo tu siloé se te dio tú en la recocha del barrio en la recocha del barrio ortiz y la ruta de la memoria por si lo ve con richi hoy 31 de agosto y Gracias.